Ya, let's go, let's get it Dime si es tan ready porque yo ando ready Dime si es tan ready porque yo ando ready 24 horas matando esto Dime si es tan ready porque yo ando ready Dime si es tan ready porque yo ando ready Ya no, ya can fuck with me Ando ready, ya can fuck with me Quien conmigo seré Quien dijo que le tengo miedo a ustedes Tengo frisades más y yo solo na' más Me voy a quedar, puto ustedes Aquí no hay miedo, no Aquí va a brillar, papi Ven, pa'o, ven, ven, boom Los tengo mareaos y están achocaos Pa'o, 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 pa'o Pa'o, 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 pa'o Pa'o, 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 pa'o Pa'o, 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 pa'o Porque yo ando ready Con la corta ready Yo no tengo miedo Aquí se vive en guerra Dime si están ready Porque yo ando ready 24 horas Pasando esto Dime si están ready Porque yo ando ready Dime si están ready Porque yo ando ready Vamos a ver No los veo donde están Vamos a ver Ustedes no están en nada No hagan que yo me estere In over for your haters Hahahaha Ando tranquilo, chillin' Relaxed, fresh to death Everyday Como siempre I'm so hood I'm so real Ya so fake Ya so fake Salgan de mi way Bim pa'o, bim, 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 boom Los tengo marea'o Están achoca'o Nacca'o Ba-ba-ba'i, moh-fuckers Cos I'm body now Yes, I'm body now Porque yo ando ready Con la corta ready Yo no tengo miedo Aquí se vive en guerra Porque yo ando ready Con la corta ready No tengo miedo Aquí se vive en guerra Y me sienten ready Porque yo ando ready 24 horas Matando esto Y me sienten ready Porque yo ando ready Me sienten ready Porque yo ando ready Inteligente Music En otra galaxia Mucha inteligencia It's coming Yeah Porque yo ando ready Con la corta ready Yo no tengo miedo Aquí se vive en guerra Porque yo ando ready Con la corta ready Y me sienten ready Y me sienten ready Y me sienten ready Y me sienten ready Gracias.